Después de cinco años, la Alcaldía de Tunja realizará la actualización catastral que permitirá evaluar el precio de predios y construcciones en la zona rural y urbana. También establecemos unos descuentos por pronto pago, donde lo incrementamos tanto en el valor como en el plazo. Vamos con el 20% enero, febrero y marzo, 15% abril, mayo y junio, 10% julio, agosto y septiembre, 5% octubre, noviembre sin descuento y en diciembre ya vamos a facturar intereses moratorios del impuesto predial. El recibo predial del 2018 será entregado a la ciudadanía en el mes de enero para que se beneficien con los descuentos que trae la actualización catastral del IGAC. Que es la base de liquidación del impuesto predial, se hizo la actualización y en la cual se incluyeron todos los predios nuevos, muchos de los predios nuevos, que suman aproximadamente 7.000 predios nuevos y se actualizaron los existentes, entonces pasamos de un precio aproximado del valor de la tierra y las construcciones en la ciudad de Tunja de 4.200 billones de pesos a 8.500 billones aproximadamente. Aunque se manifiestan las preocupaciones por los altos precios, los ciudadanos podrán acercarse a las oficinas del IGAC para conocer los motivos que llevaron al incremento anual. ¡Gracias!